Al doctor cirujano gastrointestinal y bariátrico, el doctor Rodrigo Prieto está con nosotros aquí. Hágase más para adelante, mi doctor. ¿Cómo está mi muñeco? Muy bien. En esta nueva etapa. Bien, contentos. Padre, radio, redes sociales. Súper bien. Y tenemos más sorpresas para nuestro público. Qué bueno, qué bueno. Sobre todo. Hoy tenemos un tema a tratar muy interesante, ¿no? Sí es. Platíquenos. Es el valor intragástrico y es una opción padrísima para poder perder algunos kilos que tengas en exceso de peso y que no hayas logrado bajar. Hay muchas personas que están detenidas después de haber tenido un par de hijos o de haber tenido alguna lesión, haber dejado de hacer ejercicio y suben 10, 15, 20 kilos y están ahí detenidos y hacen dieta, bajan los 10 y los vuelven a recuperar y ahí están como que en una fase en la que no pueden progresar. Y el balón intragástrico, también llamado globo intragástrico, les ayuda, potencializa. Es una herramienta súper eficaz para que puedan perder peso. Obviamente este tipo de procedimiento que es endoscópico se tiene que acompañar de un equipo multidisciplinario y entonces con la ayuda de nutrición y psicología los pacientes pueden lograr una pérdida de peso efectiva. O sea, podríamos decir es multidisciplinario todo esto, ¿no? Así es. O sea, tienes a tu médico, a tu psicólogo, a tu nutriólogo, en fin. Así es. Si quieres bajar de peso, ¿hasta cuántos kilos puedes bajar? Con un balón puedes perder hasta 30, 40 kilos de exceso de peso. Este balón realmente tiene edades, o sea, ¿hasta qué edad te lo puedes poner? Fíjate, es bien interesante, en México desde los 16 años de edad, pero hay países en los que desde los 12 años de edad está aceptado y el límite superior de edad no hay. No hay. No hay, ¿por qué? Porque hay personas, por ejemplo, una señora de 70 años que tuvo una lesión de cadera y tiene exceso de peso y a lo mejor tiene que usar andadera o bastón y ya no se puede levantar sola la cama porque le sobran algunos kilos, un balón intragástrico puede ser la opción. O, por ejemplo, a la mujer que tuvo un hijo y que no pudo ir al gimnasio, subió de peso y el balón le puede ayudar a perder esos 10, 15 kilos de exceso de peso para poder otra vez recuperar su salud. La cosa es que ese empuje que te da el balón te ayuda a reactivarte porque muchas veces estás luchando contra la obesidad y no puedes perder esos kilos y te frustras, pero el balón te ayuda a lograrlo. Este procedimiento lo está haciendo usted, ¿verdad, doctor? Así es. Perfecto. Vamos a tener algo para nuestro público, hay que dar su número telefónico porque yo creo que sí sería conveniente. Mucha gente anda buscando este tipo de opción. Así es, se pueden comunicar al 33-1942-8692. Ahí pueden hacer una cita o se pueden, es un celular y pueden hacer una consulta por WhatsApp. Y bueno, pues a las personas que se comuniquen, a las tres primeras personas que se comuniquen por WhatsApp, mencionando que nos escucharon en tu programa. En este WhatsApp que acabamos de comentar, les vamos a dar el 50% de descuento de la consulta. No me digas, 50% de descuento. Muy bien, repetimos el WhatsApp, doctor. 33-1942-8692. Perfecto. Está aquí la doctora Ana Sofía González. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Buenas tardes. Acércate más. Muy bien, Anita. A ver, ¿qué invitación nos traes, muñeca? Bueno, estamos organizando una carrera que se llama Carrera Menos Kilos Más Salud, aquí con el doctor Rodrigo como nuestro principal patrocinador. De esta carrera es para fomentar la actividad física, ya que somos el primer país, este, bueno, segundo lugar, tenemos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad. ¿Y cuándo va a ser esta carrera, Ana? El 10 de noviembre, domingo 10 de noviembre a las 8 de la mañana. 10 de noviembre a las 8 de la mañana. ¿Cómo va a ser esto? ¿Desde qué? ¿Desde dónde inicia hasta dónde termina? Bueno, inicia el circuito en Ciudadela a las 8 de la mañana. Es una carrera de un kilómetro y cinco kilómetros y queremos invitar a todas las personas que corran y las que no corran que inician con algo de actividad física y vamos a estar, este, como es una carrera con causa, vamos a donar dos tratamientos para la obesidad, ya sea una cirugía bariátrica o una colocación de balón intragástrico, según el paciente. ¿La carrera va a tener costo? Sí, 250 pesos. Sí, 250 pesos. ¿A dónde se tienen que inscribir, Ana? Pueden inscribirse en cualquier tienda InnovaSport o en amárcate.com. Perfecto, pues esta carrera va a estar sensacional. ¿Es el día? ¿Noviembre qué? 10 de noviembre. 10 de noviembre, muy bien, doctor. Así es. Los felicito. Fomentando la actividad física y la buena salud. Exactamente. Así es. Pues que les vaya muy bien, gracias, doctor. Gracias, Anita. Gracias por esta invitación para todo nuestro hermoso público. Y bueno, pues yo les...